Un sonido Ahora vamos a decir que ya es el pueblo de Bravo de Roquitario con el número 12 1 ok 3 3 1 2 3 1 ¡Claro! ¡Tres, a uno! ¡Una! ¡Una! ¡Muy bien! ¡Ah, qué tal! ¡Ahora! ¡Por poquito no pasa! ¡Vamos a ver, hasta los cinco puntos! ¿Qué hace en el culo? ¿De dónde? ¡Cinco! Las chicas también pueden participar, si son mayores, mirá... ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Ya ganaste, papá! ¡Acá a eso! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Está dentro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Habá el culo! ¡Pero... ¡Arrote aquí tienes pre cator! ¡Noyos tenazos batledos sihand Disease! ¡Muy bien! ¡Cuándo salen! ¡Nos tenés hitz! ¡Na ahí mismo! ¡Isatран! ¡Nos tenés hitz! ¡Sí稱! ¡Igái es board! ¡Acá! ¡Muy bien! ¡Y tú! ¡P 51! ¡ hamburger estupendos y colega不了! ¡因 la arguments! ¡P 52 caucas de casto de marie!